Radio Cermex, el sonido gruquero Al sonar mis tambores, esa negra se amaña Y al cortarle la caña, va mostrando sus amores Es la negrona soledad, la que goza esta cumbia Esa negra sabe mucho que caralba, con su follera colora Y por eso le digo, mi negrita linda hay que bailar Con su follera colora, que vaya que pa'ca Mi negrita linda hay que brincar Con su follera colora, ay como sándole a esa negra una linda Con su follera colora, que vaya que pa'ca Mi negrita linda hay que brincar Con su follera colora A la sonar mis tambores, esa negra se amaña Y al cortarle la caña, va mostrando sus amores Es la negrona soledad, la que goza esta cumbia Esa negra sabe mucho que caralba, con su follera colora Y por eso le digo, mi negrita linda hay que bailar Con su follera colora, que vaya que pa'ca Mi negrita linda hay que brincar Con su follera colora Con su follera colora, que vaya que pa'ca Y por eso le digo, mi negrita linda hay que bailar Con su follera colora, que vaya que pa'ca Y por eso le digo, mi negrita linda hay que bailar Pero nuevamente, anda que anda ¡Saya! ¡Por todo lo de la vida! ¡Hey! Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, no, no El tamboreo electrónico Ritmo ¡Saa! ¡Oh! ¡Oooh! ¿En sombrerá Uah! ¡Su Tinderos! ¡Blogya 잘 se convirtió en cada cárcel Y el sendak, número Bes bears Y la URL Hay que ir a todas стороны Y la Instagram Eso no, no Eso no, no Da otraĄ Y laf Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Sabrosito ¡Sabroso! ¡Apache! ¡Jejejejeje! Desde hace rato que yo veo bailar A esta chiquita de cara angelical Esperaré una oportunidad Para invitarla conmigo a bailar Tiene gracia para todo de los pies Su cinturita también tiene baile Y sus ojitos muy lindos se le ven Son de colores como el de la miel Mira como baila la chiquita Tiene todo lo que a mí me incita Como una rica manzanita Dulce y sabrosa es la chiquita Desde hace rato que yo veo bailar A esta chiquita de cara angelical Esperaré una oportunidad Para invitarla conmigo a bailar Tiene gracia para todo de los pies Su cinturita también quiere bailar Y sus ojitos muy lindos se le ven Son de colores como el de la miel Mira como baila la chiquita Tiene todo lo que a mí me incita Como una rica manzanita Dulce y sabrosa es la chiquita Y sus ojitos muy lindos se le ven Y sus ojitos muy lindos se le ven Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El saúl se revertece El guanacito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El saúl se reverdece El guanacito florece Y las hojas se revientan Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da de cuenta Que un corazón amarrado Cuando les metan la rienda Es caballo desbocado Y si una otra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a pancete Y no le obedece el freno Ni lo paga a un panza abierta Cuando el amor llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Caballo de la sabana Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las canas se juntan Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Caballo de la sabana Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las canas se juntan Caballo de la sabana Caballo de la sabana Si tiene el tiempo contado Y se va por las mañanas Con su pasito aburado A verse con su voz blanca Que lo trae enamorado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor de la edad Porque después de la vida No hay otra oportunidad Coqueteando ¡Adiós! 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 Un pasito aquí, un pasito allá, siempre va moviéndote tu caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Cierras un ojito para impresionar, y el pelo en la cara te dejas caer Mira que manera de querer hallar, un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá, siempre va moviéndote tu caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Un pasito aquí, un pasito allá, siempre va moviéndote tu caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo, y a los que ves le cierras un ojito Mira nomás que dulce meneíto, quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí, un pasito allá, siempre va moviéndote tu caminar Un pasito aquí, otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Coqueteando Preciosa ¿Dónde estás mi amor? Siempre que paso por tu casa, y al pie de tu ventana, me pongo yo a chiflar Oigo a su mami que le dice, llego el del chiflidito, que lata nos va a dar Hija, ese no te conviene, nada más te entretiene, no más sabes chiflar Hija, si sales a la puerta, la dejas bien abierta, no se vaya a mandar Sales, no más un momentito, si te pide un besito, lo pones a chiflar Cuando su mami se descuida, nos vamos calle arriba, no dejo de chiflar Cuando el mundo oscuro, rinconcito, lo doy a muy solito, lo empiezo yo a pensar Oigo a su mami que le grita, ya métete mi hijita, ya lo oigo yo a chiflar Ella se mete apresurada, y yo de retirada, pues vuelvo yo a chiflar Si va El sabor Claro Y donde quiera que estés, me recordarás, bonita He querido olvidar tus besos, y no he podido Olvidar tus lindas caricias, y no he podido He tenido nuevos amores, y no es lo mismo Tu recuerdo era en mi alma, tú estás conmigo ¿Dónde está el amor, donde se ha ido, donde está el amor, donde se ha ido, cuando tu pureza me entregaste ¿Dónde está el amor, donde se ha ido, donde está el amor? Que me juraste ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se ha ido? Cuando tu pureza me entregaste Caminando por calles extrañas De la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo Te quería encontrar Ay, pero sí te encontré Del brazo de otro No te molesté Corré y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué? No me esperaste Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me entregaste El tiempo lo borró José Luis Barrón José Luis Barrón Acertaste ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay, pero sí te encontré Del brazo de otro No te molesté Corré y lloré Sintiendo el coraje Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Te siento Te siento Morir de amargura No quiero Vivir un día más Prefiero Que hay un rayo Me parta Pero no un desprecio más Te quiero Y me arrepiento Decirlo Pues quiero Y tú nunca me das Hasta un beso Tengo miedo A pedírtelo Sé que no me lo darás Por favor Duérmete ya Que ahora no Y me dices que no Ya no molestes más Por favor Ahora no Trabajero y demás Comprende por favor Ya no me insistes más Ya te dije que no Entiende lo que no No, no No, no No, no Por más que intento No logro convencerla Ya no duermo Solo por esperar Me desvelo Y me dices que no Ya no molestes más Por favor Ahora no Trabajero y demás Comprende por favor Ya no me insistas más Ya te dije que no Entiende lo que no No, no No, no No, no No, 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 no, no Y ahora pa' que se vayan Por la sombrita Hay ya no más Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco y es por tu amor Por tu amor Por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco y es por tu amor Jeje Muy bien mamá Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Por la orilla mamá Acércate 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 Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Dame tu amor Y me voy Por todo el día Por todo el día Por todo el día Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca y entre toda esta gente eres tú la más bella Mi muñeca, quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca y entre toda esta gente eres tú la más bella Ay mi muñeca Eres mi muñeca, mi muñeca preferida, entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida, entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida, entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Mirar me fascina, tu cuerpo me embelece Mi muñeca y entre todas estas que te eres tú la más bella Mi muñeca, tu mirar me fascina, tu cuerpo me embelece Mi muñeca y entre todas estas que te eres tú la más bella Ay, mi muñeca Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Y la historia continúa Ahora sí traigo para comprar mis tarjetas Ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enriqueta que me llame Que me llame para sacar las paseas Ahora sí traigo para comprar mis tarjetas Ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enriqueta que me llame Que me llame para sacarla a pasear Aunque traiga mi teléfono Sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias Sé que traigo yo el mejor Aunque traiga mi teléfono Sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias Sé que traigo yo el mejor Ya llegó Reynaldo Llegó en su carrito Viene presumiendo Su telefonito Ya llegó Reynaldo Llegó en su carrito Viene presumiendo Su telefonito Que bonito Ahora sí traigo para comprar mis tarjetas Ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enriqueta Para decirle a Enriqueta que me llame Que me llame para sacarla a pasear Aunque traiga mi teléfono Reynaldo Llegó en su carrito Llegó en su carrito Viene presumiendo Su telefonito Que bonito Música 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 Tú me das Las cosas que yo quiero Pero cuando menos me lo espero Y tú me das El aire que respiro Tú serás Lo que tanto buscaba Yo creía que no existía Y tú Vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí Cuando en tus brazos Yo descubra Yo descubra Que tú Serás El cielo Que jamás podré tocar Es imposible Ya lo sé Abrázame Tú Me das Un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú Me das La vida en un instante Tú Serás La historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú Vendrás Entregando tu vida Para hacerte con la mía Y qué será de mí Cuando en tus besos Yo entendía Que tú Serás El cielo Que jamás podré tocar Es imposible Es imposible Ya lo sé Que tan solo tú Me das Me das La vida que yo siempre quise Para mí Es imposible Ya lo sé Perdóname Perdóname Sabor Por los chicos del bar Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, perdóname Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente O me dirás hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarte Y darme tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise parar La vida que yo siempre quise Es imposible, ya lo sé, perdóname 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 Desde frontera a Coahuila Por no darte más, perdóname Estoy tan solo tú me das Música 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 Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita esta, cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita esta, Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Radio Cermex, el sonido grupero Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está